Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo cómo completar la misión de recoge una moneda en el concierto Ahora os enseñaré cómo se hace, pero antes gente, os recuerdo que si sois nuevos en este canal Que os suscribáis, que de esta forma estaréis ayudando muchísimo a que este canal siga creciendo Y sobre todo, estarás 100% informado sobre cualquier noticia o novedad sobre Fortnite Así que ya sabéis chicos, suscribiros al canal Bueno gente, ya se ha activado las misiones del concierto, que eso acaba de completar la primera Te recoge una moneda en el concierto y la segunda misión pues te dará 55.000 de experiencia Tenemos que entrar al concierto, que al concierto se entra desde la mestaña descubrir, ¿vale? Como podéis ver, aquí sale, aquí estaría chicos, le damos a jugar Y partida privada si queréis entrar en solitario o partida pública si queréis entrar con gente Es lo mismo, ¿vale? Chicos, tenéis que aguantar hasta el final del concierto Ahora os enseñaré cómo se consigue la moneda dentro Vale, ya terminó el concierto, a ver si ahora conseguimos las monedas Sí, imagino que sí, tendríamos que atravesar esto, imagino Y nos llevarán ya al final, o sea, tenemos que aguantar hasta el final del concierto Volvemos por aquí Y... Regresemos a la zona... Ahí está nuestra moneda, gente Vale, hay que ver 100% el concierto entero Y, pues, conseguimos la moneda, gente Aquí estaría la moneda Y ahí está el desafío completado, recoge una moneda de concierto Y de esto tenemos que conseguir, pues, dos monedas, chicos Faltería otra más para conseguir los 55.000 de experiencia Así que nada más, gente Si os ha gustado este vídeo, reventad ese botón de like Suscríbete si no lo estás Y ya sabéis, gente En apoyo a un creador Código sin sangre Nada más, chicos Hasta el siguiente vídeo Chao, chao